Muy optimista. Estamos hablando de una enfermedad donde hasta hace 20 años atrás uno de cada cinco pacientes se curaba. Ahora estamos hablando de una enfermedad que uno de cada dos pacientes se cura. La clave de todo eso es la prevención. Es decir, la mejor forma de curar un cáncer es prevenirlo. Con optimismo afrontan los especialistas el futuro de esta enfermedad, que tiene una fácil cura, la prevención. Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer. Melilla, en número de habitantes, está un poco por encima de la media nacional en afectados, siendo el tabaco una de las principales causas. A nivel de mujer y caso de pulmón a nivel de hombre. También el cáncer de pulmón es el segundo tipo más común en mujeres. El Ministerio de Sanidad se ha puesto manos a la obra en 2014 con pruebas para detectar el cáncer de mama, cervix y colon a toda la población en riesgo. Y es que España está a la cabeza de los países desarrollados en diagnóstico precoz. Y esto es gracias a la prevención. Eduardo Trigubov, oncólogo del Hospital Comarcal, advierte de los indicios a vigilar. Tos continua y que no se hace con determinado tiempo. Pérdida de sangre, que no lo veamos normalmente. Cambio de color en alguna lesión en la piel. Además, la Asociación Española contra el Cáncer ha querido destacar de qué manera está afectando la crisis a la cura de esta enfermedad. Desde 2010 se han incrementado las demandas sociales en más de un 50%, siendo las de origen económicas las más demandadas. Desde la asociación han lanzado la campaña, si crees que estás solo, no nos conoces, para ayudar a los afectados de esta dura enfermedad y que poco a poco la medicina le va ganando la partida. Que los cánceres que no son curables directamente se cronifica la enfermedad. Y no estamos hablando de probabilidades de muerte segura en los cánceres incurables.